Música Hola, Presidente, ¿cómo vamos? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí va a tocar la viaje a Buzan. Hola, hola, un saludo muy especial al presidente de las redes sociales de Telemedellín. Lo más importante es que nos regalicemos. Para que nos regalicemos más adelante. Listo. ¿Quién empieza? Uno, dos, tres. Presidente, el partido del jueves hasta hoy, ¿dónde se juega y bajo qué condiciones? El partido del jueves no tenemos todavía definido dónde se juega. Se debe definir esta tarde porque tenemos una reunión citada por la alcaldía. Dicha reunión, inclusive yo he dicho ya en varios medios de comunicación, yo quisiera que la alcaldía reconsiderara el tema, como aquí no hay nada que ocultar, ni nada se está haciendo por debajo, que ustedes los medios de comunicación fueran invitados a esa reunión y un representante de la gobernación, porque yo he dicho reiteradamente esta mañana, Atlético Nacional es de la ciudad de Medellín, pero también es del departamento de Antioquia. Entonces, un interactuar, un interactor más bien activo debería ser la gobernación de Antioquia. Entonces, hasta que no sepamos si tenemos estadio o no, porque lo que tuiteó ayer el alcalde es que no tenemos estadio, de que tendríamos que irnos a jugar a otro lado. Entonces, si esa es la decisión, si es a manera de medida de presión, pues es desafortunado. Y si esa es la decisión, pues el alcalde le pediríamos que entonces diga que el equipo es expulsado de su ciudad y que tendrá que buscar una ciudad o en Colombia o una ciudad fuera del país. ¿Qué consideraciones han hecho? ¿Qué ciudades posibles? ¿Qué sedes posibles, presidente? Pues es que hemos tenido invitación, afortunadamente hemos tenido el apoyo de todos los clubes de la Di Mayor, ustedes ya conocieron un comunicado, bueno, si no de todos los clubes, por lo menos de la mayoría de ellos, hemos recibido ofrecimiento de plazas como Cartagena, como Villavicencio, obviamente sabemos que hay plazas interesantes, Pereira siempre nos ha abierto las puertas, no sabemos si de pronto fuera del país, porque trasladar el problema a otra ciudad tampoco es el objetivo. Entonces, aquí simplemente estamos buscando las mejores vías de arreglo y este era un problema que desde que el viernes tuvimos la reunión, pues sabíamos que iba a pasar este partido, el del jueves, y no sabemos cuántos más. Pero bueno, ahí estamos y vamos a tratar de buscar un arreglo conciliatorio. Presidente, ¿pero directamente solamente es el tuit de la alcaldía? ¿No se ha manifestado? ¿Han tenido algún tipo de contacto con eso? ¿El qué perdón? ¿Solamente el tuit de la alcaldía? No, 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 el tuit de la alcaldía fue a las 8 de la mañana del domingo para que nos reuniéramos a las 9, y les dijimos, pues hombre, es que un Twitter no es un medio oficial de comunicación, luego por sugerencia nuestra nos hicieron la invitación, a la una de la tarde se hizo ayer la reunión, los representantes del club salieron muy aburridos porque prácticamente dos miembros de la barra y tres representantes de la alcaldía los hostigaron, se sintieron presionados de alguna manera a cambiar una decisión que es que no es de Mauricio Navarro, no es del presidente, es una decisión institucional, es corporativa, y es una decisión que nos vimos obligados, pues teniendo en cuenta, ante una difícil situación económica, hemos reestructurado el club en temas económicos y deportivos, y si ustedes saben, pues miren nomás que el año anterior vendimos 22.000 abonos, en el segundo semestre este año vendimos 13.000, y no todo puede ser catalogado o definido por los precios, porque después hubo una cercanía o medio conciliación para darle gusto a las barras y a la hinchada en general, y un precio ponderado entre el 7 y el 9 que íbamos a subir los abonos, advirtiendo que había tres partidos de Copa Libertadores que el año pasado no se tuvo, se tuvo solamente un partido con Olimpia, se hizo un incremento ponderado entre el 5 y el 7, y para sorpresa, con beneplácito nuestro, pues la barra fue tal vez la que más abonos compró, entonces eso no podía ser el motivo del disgusto, si hay un disgusto deportivo es entendible, si el equipo juega bien o juega mal, o en otro de los jugadores que posiblemente ellos quisieran, o piden o solicitan o exigen, pero eso hasta lo entendería, pero ya llegar pues a las vías de hecho y amenazas y panfletos y pancartas por la ciudad, y ayer lo que se presentó, y no se nos olvide lo del día del hincha, es que la barra nos ha dicho que cualquier evento que no se ha organizado con la colaboración de ellos, con la participación de ellos, tiene que fracasar, tiende a fracasar, y eso pues, eso, no sé cómo tomarlo, eh, entonces yo lo tomo de muy mala manera, y porque si uno interpreta las palabras, pues eso es básicamente es una amenaza velada. Presidente, por la cercanía del partido de Copa Libertadores, ¿hay algún acercamiento último ahora entre alcaldía, alcalde y con la acción? No, como le dije, Johnny, a las tres de la tarde hay una reunión, esperamos que el alcalde reconsidere la posición de, de expulsarnos de nuestra ciudad, y de obligarnos a ir a jugar pues a otro país o a otra ciudad. Presidente, pero hay un recorrido del INDER para mirar el estado del Atanasio, y dice el director del INDER que no está en condiciones de recibir público, o sea, ¿estarían dispuestos a jugar el jueves a puerta cerrada en el estado debido a que el escenario sufrió? ¿Pero por qué no está en condiciones de recibir público? Porque tiene daños en las cámaras, puertas, los baños. ¿Y eso no se arregla aquí al jueves? Es que, es que, ¿quién dice eso, perdón? El INDER, el director del INDER esta mañana en un recorrido que hicieron. Habría que hacer el recorrido para darnos cuenta, yo no tenía esa noticia. Esperemos que no sea una presión más para, para, para tratar de cambiar la posición institucional. ¿Ustedes como institución presidente van a seguir en su posición, no van a tratar de acercarse de pronto a la barra? Lo que pasa es que, a ver, parte de la reunión de hoy es explicar por qué la posición institucional, no es decir intransigentemente no damos paso atrás o damos paso atrás, porque eso ya se hizo una vía como de conflicto, de pelea. Hay unos motivos que los estoy dando aquí claros, una situación económica compleja, el pensar que todas las barras organizadas tienen que tener el mismo trato, aquí no puede haber preferencias sobre unas o sobre otras, no hay derechos adquiridos, eso son relaciones o son condiciones o son motivos más que suficientes para pensar que todos tenemos que obrar. Ahora, uno lo que quiere, yo también fui hincha, uno lo que quiere es que el aficionado colabore con el club. ¿Cómo colabora? Pagando su boleta, no haciendo uso de unas boletas obsequiadas, obsequiadas como cortesías, entonces eso es muy claro, es lo que queremos que entren en conciencia, nosotros para nada despreciamos la barra, nosotros de hecho admiramos la barra porque es que tener 11.000 muchachos o personas, porque son muchachos y hombres y mujeres, que están permanentemente apoyando el equipo en la plaza, por fuera de la plaza, por fuera de la ciudad y por fuera del país, no es para nada despreciable, nosotros los queremos a ellos en el estadio apoyando, pero ya hay que pensar en la institución y no en el beneficio personal. Presidente, le quiero hacer tres preguntas para CMI. Primero mujeres, vamos al turno a las mujeres. Han tenido comunicación directa con el alcalde y le tomo la pregunta de Aleja, si hacen el recorrido y se comprueba que no se puede jugar con público, ¿jugaría la puerta cerrada? A ver, con el alcalde no, el alcalde entiendo que estaba en sus vacaciones, muy merecidas por demás, y por medio de Twitter, pues ha manifestado que el apoyo es posiblemente no prestar el estadio, que él como hincha nacional, pues seguramente pretenderá que juguemos en otro sitio, y el recorrido se tendría que hacer, si no se presentan las condiciones, pues podríamos jugar a puerta cerrada, si es fuera del caso, o decidir jugar en otra, porque es que jugar a puerta cerrada va a seguir el mismo problema, ¿qué va a pasar afuera del estadio si no se puede prestar el estadio? Obviamente, obviamente porque el objetivo es hacer sancionar el club, pues en Argentina tuvimos el apoyo de la barra, para nada quiero reiterar, ni mi persona ni el vicepresidente, tuvimos ningún contacto con ninguna autoridad, ni con nadie del equipo rival de patronato, solamente nos fueron a saludar el día previo al partido, nos llevaron una camisa de regalo y demás, y fue un saludo muy cordial, pero nosotros no tenemos injerencia entre quienes deben entrar o no deben entrar al estadio, y los temas de seguridad los manejan directamente los equipos locales, entonces eso pues tampoco es cierto, entonces, y se prendieron unas luces de bengala, que posiblemente ahí tendremos que contestar, y obviamente los hinchas y la barra tienen que saber que eso no está permitido, ¿con qué objetivo se prenden tres luces de bengala? con el único objetivo de sancionar económicamente al club de sus amores, entonces eso podría pasar, si jugamos un partido a puerta cerrada, el problema estaría fuera del estadio, y no queremos que otra vez salga el mismo secretario de gobierno, a decir que es la responsabilidad de todo el día Atlético Nacional. Presidente, le quiero hacer tres preguntas, hemos requerido de su atención, ¿Tres preguntas? Sí señor, tres preguntas con la venida de todos los colegas, la primera pregunta hemos requerido de su atención, porque el foco de esto es una situación de violencia, 80 personas heridas, nos gustaría que usted le mandara un mensaje contundente al país, para rechazar esta violencia, lo segundo. Entonces vamos por la primera, porque después se me olvidan, no, obviamente esto es muy preocupante, y es muy triste, pues hombre, ver ayer no solamente gente de la autoridad, sino también ver aficionados, inclusive de la misma barra, pues con heridas y demás, eso es ajeno al fútbol, o sea, el fútbol tiene que ser una fiesta deportiva, donde todos gocemos y donde goce la ciudad, pero no estamos haciendo espectáculos de fútbol, pues para volverlos a una batalla acampal. Presidente, la segunda, en las últimas horas se conoció un audio de un supuesto hincha, que le cuenta a otro que ya todo está listo, que hay luz verde para robar incluso en la Casa Verde. Yo sobre eso no quiero dar declaraciones, porque es que un audio lo pone cualquiera, entonces yo no puedo atestiguar que un audio que aparezca públicamente sea de un hincha, eso tendrán que ser las autoridades quienes detecten ese número telefónico, le hagan el seguimiento y digan si es de un hincha de la barra, o de un hincha de cualquier otra barra, de cualquier otro equipo, de cualquier otra ciudad, yo no puedo ser tan ligero en aseverar que eso sea un hincha de la barra de los del sur. Y la última, usted se refería al secretario de gobierno, ¿usted cree que la alcaldía cuando tiene el papel de mediadora en este momento entre ustedes y la hinchada y las barras, está tomando partido? Pues es que lo que demostraron en la reunión de ayer, en las declaraciones del secretario de gobierno, cuando luego el alcalde dice que no prestará más el estadio, que entre otras cosas el tema de la seguridad es una obligación de las alcaldías, eso inclusive hay una norma que ya lo rige así, inclusive en la presidencia anterior del presidente Perdomo, en la de Mayor, se alcanzó a proponer que esa seguridad la tuvieran que prestar los equipos a través de vigilancia privada, y eso no quedó estipulado de esa manera, entonces yo quisiera pensar que no todo está, digamos, hecho a drede para que obviamente sea el equipo, y yo creo que, pues hombre, si somos conscientes, todos tenemos que entender los motivos, y los motivos no son caprichosos, los motivos son de una institución que es muy querida en la ciudad y en el país, diría yo también, en el departamento, y que está en una situación donde necesita obviamente salir a flote y salir adelante. Presidente, ¿quiénes van hoy en representación de Nacional a la reunión de las tres del comité? Bueno, voy yo, porque obviamente tengo que hacerlo, pues es que, si no lo he hecho, también ha sido por motivos de seguridad, y estamos por definir una segunda persona que tal vez me acompañe. ¿Quién más? Presidente, ¿qué opina? No, yo quisiera que todos ustedes los medios nos acompañaran, pero eso ya depende pues de la alcaldía, eso depende de la alcaldía, si los invitan a ustedes, y quisiera que también fuera un representante de la gobernación de Antioquia, porque es que, si vamos a hacer lo mismo de ayer, es yo con yo, entonces ir allá a que nos insulten y nos traten mal, y nos digan que somos los peores directivos de la historia, y que lo uno y que lo otro, y que la historia nos condenará, y que nos queda poco tiempo, pues hombre, eso ya lo sabemos, ya nos lo han dicho muchas veces, entonces no queremos pues sufrir otra vez el mismo padecimiento que ayer sufrieron dos personas de la institución, que por demás pues no fue agradable. Presidente, pero no venga. ¿Pero si los directivos anteriores patrocinaban los mismos jugadores? No, yo no voy a entrar en ese juego a hablar de los directivos anteriores, yo respeto mucho, creo tener muy buena relación con los directivos anteriores, entonces si eso se dio, pues de pronto fue creciendo, se fue saliendo de las manos como una bola de nieve, y llegó el momento donde, pues es que si no se pierde la institucionalidad, y se pierde el poder del manejo del equipo, o si no entonces, para que hay directivos, entonces que la barra ponga el dinero, traiga a los jugadores y venda a los jugadores, pero a eso no podemos llegar. Presidente, ¿los representantes de la alcaldía hay vínculos? Momentos, déme un segundo. ¿Me puedes decir si ha pensado en algún momento en renunciar? No, ¿por qué? Es que nosotros estamos haciendo un trabajo que nos encomendaron, si yo no voy a ser tan cobarde, entonces entre la primera dificultad voy a renunciar, yo no le estoy quitando plata a nadie, no estoy haciendo nada indebido, podrán decir, pues claro, hablar de las personas, decir que es mitómano, que se auto, ¿qué? auto... Amenazó. Amenazó, pues yo no creo que yo mismo, ¿cómo voy a ponerme a pagar panfletos para poner en toda la ciudad y venir a colgar gallinas? Porque es que ustedes vieron las gallinas que se colgaron aquí afuera, eso para nada, eso no, 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 yo no he pensado en renunciar. Yo tengo obviamente una junta directiva que me rige, el momento que la junta directiva decida que yo no soy útil para el club, pues sabré dar el paso al costado, pero mientras tenga el apoyo de la institución y de la junta directiva, yo estoy obviamente velando por los intereses del club, y no quiero tener conflictos con la barra del sur ni con ninguna hinchada, simplemente que acepten que es el momento de que presten una colaboración al equipo, pero más por el amor por el equipo y no por el beneficio económico. Presidente, ¿los representantes de la alcaldía tienen vínculos con la hinchada? ¿Hacen parte de los del sur? Si usted sabe, los denuncia, yo no los puedo denunciar porque a mí no me consta, ayer circularon cuatro nombres que, pero circularon, ustedes los deben conocer, si ustedes los conocen, pues menciónenlos, pero yo no puedo mencionarlos porque a mí no me consta, yo no sabría decirle eso. Presidente, ¿cuál es el monto de esos beneficios económicos que recibe a la barra mensualmente? Mensualmente es difícil porque es que depende de los partidos que usted juegue local, ¿cierto? Pero si hay un valor importante estimado anual y obviamente es un valor que para un club, que en este momento tiene una situación compleja, pues hace un hueco importante. ¿Cuál es el valor? Es un valor por encima de los mil millones de pesos. Presidente, a las tres de la tarde en la reunión, ¿qué se va a acordar que el partido se puede que haya en acuerdo? Que la alcaldía les autorice a utilizar el estadio, ¿qué se va a buscar a las tres de la tarde? Es que ahí yo voy como un espectador más. Como no somos los dueños del estadio, entonces la decisión de si tenemos estadio o no, pues será de la alcaldía. Si eso se va a utilizar como un mecanismo de presión, pues desafortunado, no va a ser el camino ni lo más indicado. Nosotros esperaríamos jugar en nuestra ciudad, como compete, como debe ser, con el apoyo de nuestra hinchada y no con una barra que esté haciendo disturbios y dañando una noche que debe ser de espectáculo y de divertimiento para toda la ciudad. Recuerden que esto fue lo mismo que pasó el día del hincha, que creo que fue el 15 de enero, si mal no estoy, donde también hubo momentos amargos que sufrió la hinchada en general y que no fueron los más agradables. Presidente, aparte del respaldo de Di Mayor mediante un comunicado, ¿los otros presidentes le han marcado algún respaldo? Porque ustedes están marcando un precedente al cortar beneficios a las barras y para nadie es un secreto que en Colombia muchos equipos lo hacen también. Sí, Johnny, yo he recibido, pero no quiero entrar a generalizar porque por demás lo hacen de manera privada, pero he recibido mensajes y llamados de diferentes presidentes de clubes y quiero recalcar, no sé si ya lo había hecho en esta entrevista, hay tres estamentos que han apoyado al Club Atlético Nacional en este momento. El primero, la Federación Colombiana de Fútbol a través de su presidente Ramón Yesurún. El segundo, la misma Di Mayor, no solamente con el comunicado, sino que don Fernando Jaramillo y Ricardo Pérez desde ayer fueron enfáticos en apoyar a la institución. Y el tercero es uno de los actores, no del conflicto, pero del mal momento de ayer, que es el América de Cali. Su mayor representante, Tulio Gómez, me llamó y me dijo, presidente, jugamos el día que ustedes quieran y donde quieran. Eso yo considero que es colegaje y quiero resaltar eso, quiero que quede muy claro que el colegaje y la aceptación de la mayoría de los presidentes, no todos tienen que llamar, algunos posiblemente estén de acuerdo y no llaman y otros de pronto no les interese tampoco, ¿cierto? Entonces yo tampoco espero que llamen todos, pero los que han llamado les ha agradecido mucho el nombre de la institución, les hemos agradecido mucho el nombre de la institución y también el aporte mismo de la Federación Colombiana y de la Di Mayor. ¿Pero por qué la misma decisión o no? ¿Ya han manifestado si contemplan también la misma decisión? ¿Pero por qué la misma decisión? Con los hinchas. Ah, no, no, eso es un problema que cada cual manejará, ellos no me llaman a contarme sus problemas, me llaman a apoyarme en los míos o en los de la institución. Presidente, por acá, el Día de Medellín en su momento ofreció un patrocinio al Atlético Nacional, el Nacional creo que optó por no aceptarlo, ¿qué nos puede decir sobre ese tema? No, yo más que decir un patrocinio es que Nacional, Nacional tiene una política y es que no quiere politizar el fútbol, entonces si eso se va a tomar como un caballito para un tema político no vamos a ser parte de ello, entonces al principio del año hubo, no, tal vez finalizando el año hubo unas reuniones por el tema, yo diría pues florero de Llorente de los abonos, pero quedó muy claro que el tema nuestro es solamente deportivo y no político. Venga, aprovechemos los medios de comunicación y su mensaje para que ya nos esté el mensaje, ¿cuál es su mensaje? ¿Qué le dicen los de esto? No, mi mensaje es que nos sentemos pero que nos sentemos con respeto, con respeto, sin hostigamientos, sin presión, por eso vuelvo y digo, para equilibrar un poco el diálogo, yo quisiera que estuvieran los medios de comunicación, aquí no hay nada que ocultar, que estuviera la gobernación y la alcaldía y la barra, eso es básicamente lo que le quiero decir. ¿Cuándo se va a jugar Nacional América? Eso depende de la ley de la D-Mayor, no se ha definido, ayer consideramos que jugarlo hoy no era lo indicado pero es que fíjese que ustedes están detrás de una noticia y nada iba a cambiar en 8 o 12 horas, buscaremos un momento oportuno para hacerlo porque vuelvo y repito, América también facilitó las cosas y nosotros como institución sabemos que tenemos que jugar ese partido y lo queremos jugar ojalá con nuestra hinchada y no con estadios vacíos que no hacen parte del fútbol. ¿Ustedes hacen comunicar conmigo? Gracias. Conmigo está enterada y nos está apoyando, nos está apoyando y está esperando a ver qué decisión tomamos hoy y lo más seguro es que tengamos una respuesta conjunta con Conmebol. Bueno, nos agradecemos mucho. Gracias, Bol. ¿Qué dice el profesor Autoris? ¿Qué dice? Porque habla mucho de la importancia de la opción. No, el profesor Autoris tiene que preocupar es por la parte deportiva y en eso está preocupado. No, no, él quiere tener el mejor acercamiento con toda la afición. El hecho pues de que no se preste para estar en reuniones con barras y demás no quiere decir que sea un técnico que no sea competente. Él es un técnico competente, está haciendo su trabajo y esto es un proceso y sabíamos que el primer semestre no iba a ser fácil. Mauricio, si es por fuera del país, Lima, Quito, lo más cercano serían donde. ¿Y la boletería? ¿Qué pasaría? No, lo que pasa es que yo no me atrevería a pensar en Lima porque vamos a jugar con un equipo de Perú. Sí, uno buscaría países cercanos porque obviamente en una difícil situación económica irnos a viajar seis horas con un desgaste y lo que implica mover cuarenta y pico de personas al sur hacia Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, son países que trataríamos de no tenerlos en consideración. Lo que más quisiéramos es poder jugar en nuestro estadio si el alcalde nos lo permite y nos invita. Si el alcalde dice que definitivamente quiere expulsar al equipo de la ciudad, pues nos tendremos que ir con mucho pesar, él lo comunicará y nosotros también lo comunicaremos, pero no queremos llegar a eso. Muchas gracias. ¿Se va a pagar la boletería? No, la boletería, si el partido se repite, estamos esperando que la mayor busque la fecha para hacerlo y ojalá hacerlo con nuestra afición y con nuestro público y se jugaría. ¿Quiéramos pendientes de la invitación a las tres de la tarde o no? Pues es que no depende de mí. Yo, bienvenido, todos están aquí invitados. ¿Cuántos tengo aquí? ¿Cuántos tenemos acá? Bienvenidos. Más bien, ustedes pregúntenle a la alcaldía si pueden ser invitados en la tarde de hoy y por mi parte estarían bienvenidos porque aquí no hay que ocultar nada. Esto es abierto para todos. Gracias, presidente. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, George. Gracias, George.